Sobre la política, sobre el periodismo, invitamos hoy a Matías Mousset, Mati, bienvenido, buen día, a quienes no lo conozcan, más allá de que en los últimos meses, en el último año, Mati ha ganado mucho reconocimiento, ha aparecido en muchas pantallas, se lo puede además seguir en las redes haciendo análisis en vivo con muchos datos, lo cual lo diferenció quizás de otros colegas. Entonces, hacernos una pequeña presentación, dónde se te puede encontrar y también contanos en dos o tres minutos de dónde venís, porque vos venís de Córdoba, llegaste relativamente poco a la ciudad de Buenos Aires y después arrancamos ya a charlar sobre esta noche. No, bueno, primero muchas gracias, es la primera vez que vengo y me impactó y me sorprendió lo lindo que es todo el estudio y las instalaciones. No, yo estoy en Gelatina, estoy en El Mañana con México Tiferea y en Corta, esos son los tres lugares donde puedo ser consumido. Bien, y en tus redes además. Sí, y en mis redes, vengo de Córdoba, como bien dijiste, hace casi tres años, así que bueno, ahí estamos. Bien, Mati, vos venís siguiendo muy detalladamente el Congreso dentro de lo que es la política argentina, es como que ahí tenés un foco siempre puesto. ¿Qué esperas para esta noche? ¿Qué crees que podemos llegar a encontrarnos esta noche? Bueno, yo creo que es un primero de marzo raro en todo sentido, porque primero, por el contexto, es decir, llega un presidente a su primer primero de marzo, creo que en la situación de mayor conflictividad que se podía esperar, generalmente los presidentes llegan a su primer primero de marzo en otras circunstancias, y circunstancias incluso de imagen, más valorados. Todavía recorriendo esa luna de miel, ¿no? Esa primavera. Claro, el primero de marzo suele ser como la etapa en la que se empieza a terminar la luna de miel. Pareciera que la luna de miel de Milley se terminó hace rato ya. Sí. Ya está en un escenario de conflictividad muy fuerte en el que, bueno, eso se puede plasmar hoy en el Congreso. Y después, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que Milley busca en términos de apariencia, que hacen que sea una apertura de sesiones rara. Va a ser a la noche, que es algo que no estábamos acostumbrados, no había sucedido nunca. Más parecido a lo que hace Estados Unidos con el State of Union. Sí. Incluso la cuestión escenográfica va a ser más parecida al State of Union. El atril dándole la espalda a las autoridades de la Cámara. Claro, pero el tema es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se hace eso, está más arquitectónicamente preparada para un evento, digamos, con esa escenografía. Acá lo que vos tenés es una Cámara un poco más chica, siempre están más apretados. Vos tenés ese semicírculo del medio donde siempre van los senadores. Claro, porque recordemos que la Asamblea Legislativa funciona donde en general sesionan los diputados, que son 257. Siete. Y entran justo siempre. Y entran justo siempre, cuando está lleno, está lleno. A eso de los 72 senadores, los jueces de la Corte, los gobernadores, los embajadores invitados, se termina poniendo pesadito. Claro, los senadores suelen meterlos o en el semicírculo ese que queda despacio al medio, ahí apretaditos, y los que quedan, bueno, se van acomodando en los pasillos o hay sillas siempre en los pasillos. Con lo cual, queda muy abarrotada la Cámara. Vos acá le vas a quitar un poco de espacio a eso para poner ese atril en el que Mirá iba a hablar y donde sí, la planificación es la misma de siempre, va a quedar muy cerca además de los diputados y los senadores, que eso es otra cuestión. Que es que uno sabe que las aperturas de sesiones son, es un estadio de fútbol eso. Se grita, hay carteles, se hacen señas, responden a veces los diputados, por más que no tengan micrófono habilitado, y Milley ya ha demostrado que se pone muy nervioso en esas circunstancias. Es decir, ya... No van a toser porque se complica. Claro, ya hizo un escándalo porque dice que le tosían en el debate. Bueno, ahora va a tener seguramente algunos diputados que le van a gritar cosas, que lo van a insultar quizás. Entonces, bueno, para mí va a ser interesante eso de cómo reacciona él, sobre todo porque los va a tener muy cerca. Para graficar esto que decís, yo ayer hablaba con un senador, en general, no sé si va a ser así esta vez porque están cambiando muchas cosas que siempre fueron, pero en general, dentro de ese semicírculo adelante, la primera fila del centro es para el bloque peronista, que ha sido siempre el bloque mayoritario en el Senado. Ayer un senador peronista me decía, si Milley escupe cuando habla, me va a salpicar. Claro. Ese es el nivel de cercanía que van a manejar. No, 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 sí, es muy cerca. Sobre todo porque el presidente normalmente habla desde el estrado de la Cámara de Diputados, que está un poco... Ya, usted es una visión más de autoridad acá. Bueno, creo que quiere replicar la foto, vos generalmente, cuando tenés al presidente de Estados Unidos en el State of Union, la foto es el presidente y atrás el estrado con los presidentes de las Cámaras. Exacto. Él quiere replicar esa foto. Hace un rato me acordaba de que hace unos años Nancy Pelosi, que era por entonces la presidenta de la Cámara de Diputados, opositora a Donald Trump, rompió el discurso mientras él hablaba y salió en Cámara. Esta vez no va a pasar lo mismo porque tanto Victoria Villarroel como Martín Menem están alineados, pero si se acuerdan de ese video que fue muy viral, esa es la imagen que quiere Milley hoy. Ella adelante y las autoridades del Congreso a sus espaldas. Exactamente, sí, fue un evento, claro, era Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, Milley no, Trump termina su discurso, le entrega el discurso a Pelosi, Pelosi lo rompe a lo Capitanich. Darle la espalda al presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, ¿es de alguna manera continuar con esta idea de espaldas al Congreso que ya había mostrado el 10 de diciembre cuando literalmente le dio la espalda al edificio? Yo creo que sí, aparte hay una cuestión que es que ahora legalmente no lo puede hacer, es decir, legalmente podía hacerlo el 10 de diciembre, esto de no hablar en el Congreso, ahora ya directamente la Constitución te lo dice, es como bueno, es tu mensaje al Congreso de la Nación. Se había explorado incluso durante la semana la posibilidad de que estuviera en el Congreso pero en otro ámbito y que los diputados y los senadores lo tuvieran que ver por una pantalla, hay un salón que es el que está bajo de la cúpula, es el salón azul, finalmente le dijeron, mira, si haces eso no va a haber ningún diputado, ningún senador que se quede para mirarte y tuvo que pensar esta otra alternativa con el atrilcito ahí. Sí, 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 no, bueno, es, digo, claramente hay toda una cuestión también de, no sé si decirle caprichos, pero algunas visiones estéticas por lo menos que tiene mi ley respecto de la cuestión escenográfica, del show, de todo lo que viene aparte del acto institucional de que tenés que dar cuenta del Estado de la Nación como dice la Constitución, sino que hay toda una, siempre digo, una cuestión muy cuidada con la cuestión performática de cómo, bueno, la escenografía, qué show estás dando, a qué hora lo das, al prime time de la televisión, toda esa cuestión. Y me parece que la otra vez importante va a ser qué es lo que va a decir. Tanto en términos de las formas, es decir, a quién bardea, cuál es el nivel de agresiones que va a manejar, cuál va a ser la reacción también ante las agresiones. Porque yo recuerdo que en el año 2022, a la apertura de sesiones, el bloque del PRO y algunos radicales se retiraron del recinto porque Alberto Fernández había dicho que estaban en pleno tratamiento del acuerdo con el FMI y dijo, bueno, este acuerdo no quita la investigación penal que se tiene que hacer sobre cómo se tomó esta deuda. Así es. Porque los argentinos, dijo textualmente, los argentinos merecen saber en qué condiciones se tomó esta deuda. Para el PRO y para algunos radicales, esto fue una agresión más allá de la que ellos podían tolerar y se retiraron del recinto. Va a ser interesante para esos mismos diputados que se retiraron ver cuál es la vara de las agresiones ahora. ¿Cuál es la vara de lo tolerable para esta sesión? Sobre todo con un Millet que va a llegar a la sesión horas después de haber tuiteado una foto de la cara de la reta en el cuerpo de una rata que estaba agarrada por un perro que él decía que era Conan, su perro, digamos. Entonces también hay un punto en el que evidentemente la vara está corrida. Sí, por supuesto. Y si nos remontamos un par de semanas en su actividad en X, al expresidente del partido le dijo barbaridades, al actual presidente del partido le dijo barbaridades, a los diputados, a los senadores los ha tratado ya de rata justamente y demás. Tengo entendido que ahora se estaban reuniendo los radicales justamente para decidir eso. Ayer se reunió también el peronismo, que creo que va a tratar de, justamente para hacer un contraste con eso, de no ser los primeros en levantarse en todo caso. Sí. Bueno, habrá que ver porque también esas cosas se discuten, se charlan y después en el fragor del discurso. Sí, sobre todo porque nadie sabe bien qué va a decir. En cuanto al contenido político me parece que es interesante que Milei da pistas en hebreo. Sí, sí, eso fue esta mañana, ¿no es cierto? Sí, sí. Una cita del Antiguo Testamento, una cita bíblica que posteó en X Milei. A ver si lo podemos compartir para quienes nos están siguiendo en dispositivos con pantalla, pero básicamente contemos. Es una cita que hace referencia a un episodio que tiene que ver con lo de esta noche, por lo menos esa es la lectura que se hace. Sí, en realidad vos sabés que es una continuación de algo que él ya había publicado, porque él está en esa historia, digamos. Sí, sí, él tiene un mambo místico. Él está siguiendo toda esa historia. Entonces hace, cuando se cae la ley ómnibus, él había publicado también un texto en hebreo que decía, a ver, narraba algo así como un evento en el que Boisés había ido como 40 días tipo de retiro espiritual con Dios. A la montaña, encima de la montaña. Claro, vuelve y estaban todos en cualquiera, le estaban rezando a dioses falsos, estaban todos como cualquiera, él se enoja, rompe las tablas y los ordena matarse entre ellos, como una cosa. Las tablas eran la ley que le había dictado Dios en la cima de la montaña. Los mandamientos, digamos. Y eso vendría a ser la siguiente, la continuación. Claro, que esa vez fue como la advertencia de, los voy a castigar por esto que me han hecho. Por infieles. Por infieles, digamos, por rezarle a Dios falso. Bueno, esta es la continuación de esa historia en la Torah, que es cuando Dios le dice a Moisés, como bueno, aflojá, perdónalos, y escribí de nuevo las tablas, los mandamientos en las tablas, como intentar de nuevo que el pueblo se vuelva a encarrilar. Como una cosa medio de, bueno, vamos a intentar, qué sé yo, si uno lo hace en la interpretación con lo que va a pasar esta noche, uno imagina que va a mandar de nuevo la ley Omnibus. Eso es raro, porque justo ayer salió en el Financial Times una entrevista donde él dice que no necesita al Congreso para implementar sus reformas. Sí. Y después también dice que la ley Omnibus la volvería a mandar el 11 de diciembre de 2025 cuando tenga mayoría en el Congreso, porque él cree que le va a ir muy bien gobernando por decreto y que la gente lo va a respaldar dentro de un año y medio en las elecciones de medio término. Sí. Ayer también circuló muy fuerte la versión de que iba a haber algún anuncio económico muy importante también en el discurso. Sí. En La Nación Más, que suelen oficiar como voceros. Sí, voceros extraoficiales. Hablaban de la competencia con una canasta de monedas. Yo lo comentaba hace un rato en el pase, hablé con gente del gobierno que si bien no tiene confirmado esto, me dice, mira, si fuera así, sería un paso previo a la dolarización, que sería legalizar básicamente que se puedan poner los precios de los bienes en dólares y que se puedan hacer las transacciones en la moneda que vos elijas. Dólares, pesos, euros, yuanes, pero lo que me contaban ayer a mí en Casa Rosado, un funcionario que trabaja ahí, es al hacer esto, lo que mi ley va a lograr es que los precios de las cosas quedan fijas en dólares y lo que cambies el precio en pesos y él entonces va a poder decir, vieron que yo tenía razón, que no es que los precios suben, sino que el peso vale cada vez menos. ¿Vos le das sustento a esta versión? ¿Te parece que puede ser un globo de ensayo? Yo creo que mi ley lo... a ver, mi ley compartió esta semana una desmentida y le elogió un hilo que desmentía esa... Sí, en realidad dio un off y después retuiteó el hilo con ese off, básicamente. Claro, exactamente, fue más o menos así. Pero a ver, en un país normal, con un presidente normal, te diría que eso es una confirmación de que eso no va a suceder. En un país normal te diría también que una foto de que sube el presidente Milley con su cara en la estatua de la libertad es una señal hacia la dolarización. Sí, en realidad en un país normal no sé si el presidente sube una foto con su cara en la estatua de la libertad. Pero digo, hay señales que son muy contradictorias en cuanto a lo que va haciendo el presidente. También respecto de la ley ómnibus, por ejemplo, pasaba esto de, bueno, vos tenías estos voceros extraoficiales en canales de televisión que advertían que Milley iba a mandar de nuevo la ley tal como estaba. También surgía la versión de que la iba a pasar por el desarmadero y se iban a tratar varias leyes distintas con partes de la ley ómnibus. Incluso el propio Sago dijo que el presidente no va a mandar ninguna ley más al Congreso y, en todo caso, la estrategia del gobierno para con el Congreso va a ser a través de los bloques oficialistas. Pero el Ejecutivo no va a mandar porque está la relación rota. Me parece que es una cuestión que cambia día a día de acuerdo al propio humor del presidente. Entonces es difícil interpretar cuáles de las señales son las correctas. Me parece que toda esa expectativa va a quedar justamente para lo que él diga esta noche. Y además porque hay una desconexión total entre la estrategia de él, sus funcionarios y su bloque. A mí me sorprendió, por ejemplo, que se sorprendan en el propio bloque oficialista, incluso hasta, digo, personas que ocupan lugares importantes dentro de los bloques de la obra pactada para la sesión. Incluso algunos te decían cuando fue esto, el martes que se anunció, te decían, no, debe haber un error, deben haber tipeado mal y debe ser como el uno primero, el dos después y a las doce. Algunos diputados del oficialismo tenían pasajes sacados ya para la tarde, para volverse a sus provincias hoy a la tarde. Bueno, había gobernadores que habían planificado sus propias aperturas anuales en función del horario mediodía, ya sea haciéndolo muy temprano o haciéndolo más tarde. Claro, claro. Pero ponele que los gobernadores no forman parte del espacio político del presidente. Ahora, sus propios diputados tampoco sabían de esta decisión, con lo cual hay una desconexión que es grande entre la cabeza de mi ley, un rango más abajo que son los funcionarios que están con él en la Casa Rosada y después, bueno, los diputados, algunas personas que forman parte de ese esquema, que evidentemente no están conectados con esa línea de decisión. Se enteran al mismo tiempo que todos nosotros. Sí, vos recién decías que cambiaba según el humor del presidente y esa es otra de las grandes preguntas que hay hoy en día y que no tienen una respuesta. Estamos ante un genio, ante un demente, ante alguien que en realidad se desentendió de las labores y en realidad gobiernan entre Caputo, Pose y Caputo. ¿Vos cómo describirías en esos términos la presidencia de mi ley en los 80 días que van hasta ahora? Yo creo que hay una gestión, digamos, que en todo lo económico está prácticamente centralizada en Caputo, que hoy ocupa el lugar que me parece que ocupaba Massa sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, una especie de un superministro, porque además tiene la misma responsabilidad que tenía... Te interrumpo acá. Durante la campaña, mi ley se cargaba solo de lo económico y Villarroel era la que llevaba, como era de todos los otros temas. Si no está a cargo de lo económico, ¿de qué está a cargo, mi ley? Yo creo que a partir incluso de lo que vivimos hoy esta mañana, mi ley está a cargo de liberarnos de Egipto. Me parece que es más esa la lucha. Hay una cuestión que incluso me parece que él valora más si uno ve el tema del registro de los viajes de mi ley. Ha tenido mucho más viaje al exterior que a provincias o a ciudades del interior. Sí, claro. Y en todas las intervenciones no hay una cuestión, tanto digo, de representación de los intereses argentinos o de cuestiones incluso de discusión, por más que vos tengas tu visión sobre cuáles son los intereses argentinos. Sí, sí. Pero hay una cosa mucho más conceptual en esto de hacer una cruzada mundial por las ideas de la libertad, ponele. Eso es algo que hablamos mucho esta semana. Esta idea, que es lo que diferencia a mi ley de otras experiencias anteriores, como la de Macri, sin ir más lejos, pues Macri, desde las antípodas del ideológico y con un plan de negocios por detrás de su gobierno y demás, pero cuando salía del país era el presidente de los argentinos. Sí. Mostraba videos de la selección, la camiseta, hablaba de Messi, hacía chistes sobre... La trascendencia de Macri era desde ese lugar. Sí. Hoy en día pareciera que para mi ley lo importante es trascender en los términos de la escuela austríaca de la economía, aparecer en los libros de historia de esa microsecta dentro del mundo económico que es la escuela austríaca y que la presidencia de la nación argentina es solamente una herramienta más en ese camino y que si él tiene que prender fuego el país para que en esos libros digan que él no se dio ni un centímetro, está dispuesto a hacerlo porque la rareza de la presidencia de mi ley va más allá de lo ideológico y es que no es un presidente que tenga a la nación como su objetivo, como su horizonte. Sí, digo, es interesante esto. A mí me llama mucha atención cuando él va a Estados Unidos, acá a este foro conservador, con Trump, digo, con... Aparte, digo, con una cosa muy fervorosa que lo identifica a él porque él es fervoroso en los discursos acá y todo, y termina dando una especie como de clase de lo que es el liberalismo según Berti Venegas Lynch, hijo, que la verdad que para los yanquis, qué sé yo, sobre todo para los yanquis trampistas, que es como, no hay una visión tan ideológica incluso en eso. Fue a la 12 a dar una clase de táctica. Exacto, exactamente. Entonces es raro, digo, hay una cosa que es más, me parece, pendiente de eso, de una evangelización hacia el mundo y que Argentina puede ser el punto de partida de la expansión de las ideas liberales, o por lo menos de esa línea de liberalismo, hacia el mundo, que en lo que puede resultar en el gobierno argentino. Y me parece que en la gestión económica más diaria, ahí es donde está Caputo, ahí es donde aparece la casta, entre comillas, digo, aparece la política tradicional... Y un timbero dentro de la casta. Sí, sí, una persona que ya... No puso a Venegas Lynch en el Ministerio de Economía. Sí, sí, sí. No, por eso, entonces hay una cuestión que en ese sentido está repartida. Claramente él hay una entrega de algunos de sus principios económicos a partir de que la gestión económica la maneja gente que no formó parte de su campaña. Y él me parece que se ocupa más de la visión ideológica y de la evangelización hacia el mundo de lo que él llama las ideas de la libertad. El tema es que va a tener que tener un correlato eso en la realidad argentina, porque si el ejemplo argentino que él quiere demostrar no funciona, y bueno, tampoco va a funcionar la evangelización hacia el mundo. No, bueno, él siempre tiene esa postura victimizante de no me dejaron. Sí. Porque, de hecho, me llamó mucho la atención una de las frases que él da en la entrevista que publicó ayer, el Final Times, cuando le dicen no crees que está arriesgando mucho. Él dice, no, estoy haciendo exactamente lo que dicen los libros que hay que hacer. Sí. O sea, él siente que este camino no es un camino arriesgado, sino que está siguiendo el manual, su manual. Sí. Su librito. Sí, sí. Un manual que no se aplicó en ningún lugar del mundo. No, no, pero hay una cuestión, me parece que es una cuestión, es hasta, te diría, una búsqueda académica la que él tiene. Me parece que busca el reconocimiento académico que no tuvo. A mí me gusta la teoría que dice que él tiene un tema personal con Kicillof porque lo envidia o porque ve en Kicillof todo lo que él pretende para sí y no consigue, excepto la estatura, en todo caso. Sí, sí, sí. Pero sí hay una fijación ahí con esta cuestión de ser reconocido, esa cosa de destacar que no es una figura barrial, que está todo el tiempo posteando rebotes mundiales diciendo figura barrial. Sí, pero es algo que le dolió, aparentemente, que dijo López Murphy. López Murphy le dijo, es un fenómeno barrial, como el ley no existe. Pero se lo dijo en 2021. Se quedó con esa él. Entonces a cada cosa ahora dice, sí, fenómeno barrial. No, claramente es una persona que tiene un temita con el rencor y con... Que lo tenía Macri también, pero Macri era más inteligente, me parece, porque Macri no te lo explicitaba. Macri era un capo mafia, digamos. Claro, Macri se la guardaba, se la guardaba, te abrazaba, te palmiaba la espalda, te tenía anotado en la listita y cuando podía te mataba. Me parece que el caso de Milley es una cosa más, viste, sanguínea, más honesta también. Y la otra diferencia me parece que Macri te tiraba y cuando te tenía en el suelo te daba la mano, te levantaba y decía, ahora laburas conmigo. Sí, sí, sí. Milley sigue pateando. Sí, sí. Y aparte hay una cosa que me llama la atención, que es... A mí me llamaba mucho la atención esto de por qué Milley está tanto más enojado con la oposición dialoguista que con la oposición posta, digo, la oposición la que le confronta en serio. Y me parece que es parte de esa narrativa, esto de yo no estoy en un gobierno, estoy en la guerra. Y en la guerra necesito aliados y necesito enemigos. Este sector del medio no me sirve, no forma parte de esa narrativa que yo quiero establecer de guerra. Por eso es que él incluso... Hay declaraciones que a mí me sorprenden mucho cuando él le reconoce a Cristina la honestidad intelectual. Y vos lo tenés ahí a Viale, lo tenés a Feynman como diciendo, no, pardéala, pinchándolo, pardéala más. O sea, decir que es una hija de... Bueno, estuvieron como tres meses hasta que dijo finalmente que era la jefa de la banda y se dieron por contentos. Pero le querían sacar esa frase en cada entrevista. Sí, con Grabois también, dijo el otro día, yo lo prefiero a Grabois porque por lo menos me pega de frente, es honesto. Entonces, a veces claramente tiene esa cuestión, viste, de que prefiere la confrontación directa antes que la negociación. Y ahora, si todo esto que venimos charlando en los últimos 15 minutos de caracterización del presidente, que no le interesa al país, que no toma las decisiones o que delegó las decisiones, que no le interesa negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso termina de cuajar en la oposición, vamos a hablar de un escenario en el futuro muy distinto de estos meses donde de alguna manera había un sector que le pedía, por favor, arregla con nosotros. Por favor, mandanos algo que te podamos votar porque nosotros queremos votarte. ¿Te parece que va a haber un clic en ese sentido o que todavía va a persistir ese grupo dador de gobernabilidad a pesar de mi ley? Yo, por lo que me parece que han dicho, sobre todo estos sectores, en los últimos días, hay una voluntad, por lo menos discursiva, de apuesta a la negociación. Es decir, como no dar el brazo a torcer a pesar del propio presidente. Después hay que ver cuando efectivamente esta ley vuelva al Congreso, hay que ver qué pasa esta noche, digo, si los putea mucho. Y no sé si el radicalismo no se levanta. Yo no me imagino un escenario hoy del radicalismo levantándose. Pero bueno, no sé, después depende del propio presidente. Uno no sabe qué les va a decir. ¿Cuál va a ser la postura del peronismo también? ¿Cuál va a reaccionar mi ley frente a que lo puteen de frente? Cosa que no ha vivido todavía desde que es presidente. Entonces, bueno, parece que todas esas incógnitas sí ya quedan para esta noche. Tenemos ese pequeño spoiler que si uno lo toma en serio al fragmento de la Torá, bueno, indicaría que vuelve la ley ómnibus. Será la misma, será modificada, lo que sea. Pero vuelve una discusión similar al Congreso. Me parece que ese es el punto de lo que hoy se puede predecir respecto de lo que pasa esta noche. ¿Y al peronismo cómo lo ves? En todo este proceso de encajar el golpe que fue el resultado electoral, de renovar liderazgos, de renovar no solo liderazgos, me parece que también hay una discusión de renovar, de renovarse, renovar propuestas, renovar discursos, renovar estilos. Sí, renovar referentes también de la discusión hacia afuera. Sí, a mí no me preocupa tanto esto que parece ser una preocupación general que es de la desorganización del peronismo. Me parece que es algo lógico. Creo que en el 2016 el peronismo estaba mucho más desorganizado que ahora. Me parece que la situación era mucho peor, digamos. Había un desmembramiento total. Bueno, de hecho se había roto mucho más rápido. Claro. Se había roto y además el propio bloque, por ejemplo, hoy en el Senado lo tenés a Mayanz como presidente del bloque y es un bloque que vos sabés que es opositor. Puede haber alguna fuga, todavía no la hubo, pero sabés que son 33 senadores que responden en aquel momento el presidente del bloque era Pichetto. Era el broker. Claro, había una visión más negociadora, propio de la desorganización también. Creo que se repite el esquema este de Cristina desaparecida en los primeros meses. Pero el peronismo tiene herramientas que no tenía en ese momento. Tiene un gobernador en la provincia de Buenos Aires. O sea, el 40% del país está gobernado a nivel provincial por un gobernador que es netamente opositor, que es del peronismo y que además forma parte del núcleo de relaciones de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, me parece que la situación no es peor que la de 2016. Te diría que hasta es mejor. Y también ayuda a que me parece que el deterioro de imagen de Milley es bastante más significativo y más rápido que el que tuvo Macri en 2016. En 2016 había un recuerdo muy fresco de un gobierno que con todos los problemas que tenía, era un gobierno que había dejado a un país andando, un sueldo alto, desocupación baja y demás. Además, el problema ahora del peronismo es que el reflejo más inmediato que les aparece en el espejo es bastante más desagradable. Sí, va a haber que ver también cómo se pasa esa página en cuanto a la propuesta. Es decir, cómo haces para que cuando tengas que ir a elecciones, que me parece que ahí es donde se va a reorganizar realmente el peronismo. El año que viene, cuando tengas que ir a la legislativa, y bueno, ahí empiezan a empezar de nuevo los votos y los votos van a terminar ordenando también los liderazgos. Pero ahí es donde, bueno, el desafío me parece que va a ser otro. Más que la organización va a ser esto de, bueno, cómo le decís a la gente, venimos a proponer algo que no es lo que vivimos entre 2019 y 2023. Bien, Mati, muchas gracias por habernos visitado. Esperemos que esta noche podamos cerrar temprano, o más o menos temprano. Sí, sí. Y nada, gracias por venir a compartir acá la información, el análisis y el gusto de recibirte en el estado. No, muchas gracias por la invitación.